algunas personas pensarán que rodolfo el prado no va a salir pero qué pena salió muy tarde razones y motivos circunstancias de la vida pero acá estoy así que no me escapado pero bueno acá estamos acá estamos dentro de este canal y dentro de esta plataforma un poco tarde sábado pero pasaron unas cosas pues que tenía que sucedería y estamos no esperando que todos ustedes estén bien en casa rodolfo el prado viene a su plataforma una vez más para tratar de comenzar a desmenuzar el mundo del espectáculo también de la farándula con el palito serfil no hoy sí por supuesto muchísimas gracias a todo el público que está allí no esta semana ha sido una semana de mensajes a todas las madres que por su día no pero tengo que agradecer a todas aquellas personas que a veces hacen su super chat dentro de mi programa pero también hay que agradecer a todas aquellas personas que no lo pueden hacer y ven en los comerciales muchísimas gracias por apoyar a este servidor que es rodolfo el prado no sé que realmente quiénes son pero ahí están siempre apoyándome no sayonara el día de hoy promete no quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita no solamente eso no sino también invitarte a mis dos canales que son las columnas vertebral de este programa rodolfo del prado el hijo del rey tenemos dos canales adicionales que son rodolfo del prado amor y rodolfo del prado tv con fuego así que suscríbete al canal para poder estar unidos también pues quiero comenzar a decirles que el día de hoy vamos a hablar fuerte claro para todas aquellas personas que quieren hacer algún donativo a este canal aquí está mi cuenta paypal así que por ahí vamos también quiero decirle al público maravilloso que el día de hoy promete hoy es sábado hay que venga la juerga un que venga el trago ayer vamos a chupar que no hay trago ya le dije el otro día de vacío bueno yo cuando lo tomé la vez pasada encontré más que un pedacito ya encontré un pedacito así nada más no soy de tomar así que porque por ahí ya comenzaron a decir hay rodolfo el prado es un alcohólico y no es así tampoco vamos a comenzar a hablar fuerte y claro y les quiero decir algo antes de empezar no yo siempre pensé que estar en un país desarrollado la gente se culturizaba de una u otra manera no y que los referentes en la televisión y en el mundo de la farándula siempre eran personas un poco más refinadas que acá hay pero me equivoqué obviamente me di cuenta que en todos lados se cosen abas no y como aquí hay gente ordinaria allá también lo hay y podría enumerar varias no la chiquis y esa bataclana de dos por medio que no le ha ganado a nadie no pero que le encanta mostrar sus carnes excesivas a la prensa la televisión a la gente que está en sus casas algunos tienen ganas de vomitar a otros le gusta el chancho con triquina no y podríamos mencionar también pues a esta mayeli no dios mío este personaje que está acá yo no puedo creer cómo se le puede dar una tribuna dentro de una pantalla de televisión y que todos los medios televisivos vayan a ver a esta puerca porque eso es lo que realmente es no bueno afuera de carolina santoval que también es otra no otra ordinaria chusma corriente que se cree la última chupada del mango y que no le ha ganado a nadie pero en fin sus excesos dentro de la televisión las cosas que sacan es porque realmente nunca no tienen talento cuando una persona no tiene talento sale a la televisión a los escenarios que se van dando conforme los medios de comunicación se están colocando y comienzan a mostrar la porquería que tienen adentro tratando de llevarle a la gente según ellos un poco de entretenimiento y esta chavetera de mayeli y yo vi yo nunca había visto rica famosa latina algo así no nunca lo había visto pero a raíz del escándalo que ella hizo en el aeropuerto internacional de méxico yo con y quién es esta ordinaria quién es esta pulgar quién es esta pedorra cochina asquerosa decía yo entre vino quién es y comencé a buscar en youtube y vi las porquerías que había hecho dentro de ese programa donde se agarra a golpes con algunas chicas del programa no y traicionera esta es una delincuente esta es una de las cuatro letras bien puestas allí y yo ustedes saben a mí me da repugnancia y a mí me encantaría que alguien le haga llegar este programa a esta ordinaria bataclana que no le ha ganado a nadie que lo único que hace dentro de su vida miserable y asquerosa es vender sus porquerías para estar vigente en televisión y yo creo que ningún comunicador le está diciendo todo lo que yo le acabo de decir ella hizo una entre una conferencia de prensa creyendo se talía la ordinaria pedorra está no y dentro de esa entrevista fueron varios medios de comunicación y le hicieron una serie de preguntas no preguntándole cosas que realmente particularmente pienso que fueron muy suaves los periodistas al preguntarle y yo no entiendo por qué una de las preguntas que le hicieron fue si ella fue vetada de la aerolínea en el cual en la cual ella hizo un escándalo no cuando una persona va predeterminada a querer grabar un episodio dice bueno aquí hay algo raro voy a empezar a grabar empieza señorita qué tal cómo está muy buenas tardes he venido aquí tengo un problema con mi equipaje no lo puedo hacer pasar cómo hago aquí se lo encargo porque el avión ya va a partir y voy a perder el vuelo o sea cómo lo que es lo que tengo que hacer entonces agarras inteligentemente al saber que no puedes llevar el equipaje no hay ningún problema agarras llamas a algún familiar y le dice a ver voy a dejar esta nota fulano de tal va a venir a recogerlo tal día a tal hora lo llamas le preguntas y dejas todo arreglado y no haces problema dentro del aeropuerto pero como ésta es una delincuente aparentemente entonces ella hizo un escándalo y un rebonchinche allí los periodistas le preguntaron si a ellos le habían vetado no dentro de la aerolínea no y si en algún momento le pidieron disculpas yo me pregunto y digo desde aquí no seguramente que ella estaba esperanzada que le pida disculpas y quién demonios te va a pedir ir a pedir disculpas porque yo me imagino los dueños o los socios de esta aerolínea que yo no la conozco por aquí en el perú no suena habrán dicho vamos a pedir de nosotros disculpas a ésta ha sido dicho no teniendo tantos pasajeros realmente con educación con clase y nivel le vamos a pedir disculpas a esta ordinaria habrá dicho habrán matado de la red ya jamás le vamos a pedir disculpas y yo creo que después de que esa señora porque ella reconoce ahí no que se pasó de tocamientos al levantarle la mano a la chica que la estaba atendiendo yo creo que a esta mujer deberían de demandarla porque por el escándalo que hizo ahí y por todo el desprestigio que le hizo a la aerolínea a bueno muy al margen de que está en todo su derecho a reclamar cuando algo está más mal hecho no y según lo que tengo entendido por ella y por otras personas que les he preguntado me dicen que la aerolínea la aerolínea ha tenido algunos problemas en algún momento de su vida no pero yo me pregunto no hay no que tú eres la millonaria pobre 2 porque ahora ella es la millonaria pobre 2 suerte tiene mamacitas que no vive méxico y que sea tan conocido porque tuvieras un enemigo rotundo con rodolfo del prado no dentro de toda la entrevista dice no a mí no me han pedido disculpas pero yo pero han escuchado mi voz hizo valer su voz ay mamacita tu voz no vale nada tu voz para la gente culta la gente con principios la gente que es pobre pero que tiene la decencia bien puesta dentro tu voz no vale nada tu voz solamente vale para todos los que son igualitos que tú de ordinarios para ellos vale tu voz no hay que escuchar mi voz a que horrible hacer escuchar la voz de esta mujer de esa manera no es nada llamativo que digamos no dentro de todo el escándalo que ella hizo a ella la metieron a la carcelera vi llegaron los policías y todos lo vimos ahí no agarren a esa cerda dijeron así a esa problemática y callejón era que está gritando levantando la voz y que le ha pegado a la a la a la chica del counter y métan a la carceleta y ella cuando llegó la policía se puso un poco atrevida pero a mí lo que me encantó de todo esto es que había un hombre allí parado que le decía cállese la boca entra el carro que no sé qué y estaba enérgico totalmente enérgico es así como la policía tiene que actuar tanto la policía que trabaja dentro del aeropuerto como la gente que presta seguridad el aeropuerto todos debieron haberla agarrado a esta bataclana y debieron haberla tirado contra el piso amordazado y después de eso debieron haberla llevado a la carceleta y no permitir que haga semejante escándalo y decir a mí no me toca nadie a ver tócame que tócame ahí tienes suerte que no fue un policía contundente que estuvo allí porque si te hubiera tocado y tú por qué no haces este escándalo en los eeuu allí comienzas a gritar como una ordinaria para que veas tú lo que te van a hacer los policías es que sabes con quién te metes y dónde lo haces claro como eres una zorra se podría decir en el buen sentido de la palabra no lo vayan a tomar a mal eso es que el zorro siempre anda de un lado para otro y mirando no es atento no entonces obviamente pues ella estaba ahí estaba muy dispierta porque qué cosas más le puedo decir al respecto ella estaba atenta todo ella sabe con quién hace sus porquerías no pero los eeuu jamás de repente lo hubieran hecho lo hubiera hecho ella se quedó a las cuatro de la mañana ahí puesta en la carceleta escribiendo ahí mañana les contaré lo que aconteció lo que sucedió dentro de todo el bochinche y el problema ay 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 ella postea la carta de aquí para allá dentro de sus redes sociales no pero le salió carísimo el problema le salió súper caro porque ella tuvo que pagar una multa de 400 dólares supuestamente ha partido plata no así mamacita pero tienes que tienes que ser consecuente con algo estar en la carceleta hasta las 4 de la mañana o quién sabe fueron las 3 de la mañana hora del demonio tienes que ser consecuente que te evitaste es pagar los tres mil dólares que decías que pagaba por hotel por noche ridícula lo peor de todo es que acá hay hoteles acá en el perú hay hoteles no y yo nunca he visto que una noche cueste tres mil dólares y en la zona donde estaba creo que no habían hoteles de tres mil dólares la noche no a no ser que haya sido pues la suite presidencial no de un hotel súper lujoso pero a mí me han dicho que averiguando averiguando dicen no acá no hay hoteles de tres mil dólares la noche no más que otros 100 dólares la noche pero dentro de toda esta historia si ustedes se dan cuenta a la hora que ella la meten al patrullero y está metida allá adentro este si ustedes se dan cuenta no ella dice que ella le pregunta usted dónde está quedándose ella dice ahí no conozco el lugar dice ella no pero este pero dónde a no lo que pasa que yo tengo una casa acá o total o te quedaste en un hotel ridícula mentirosa falsa farsa farsante según tus propias palabras o te quedaste en tu casa que tienes en ese sector de la ciudad si es que está cercano y no tuvo que viajar dos horas o una hora para llegar al aeropuerto no lo sabemos pero aparentemente esta mujer lo que hace con la mano lo borra con el codo y las mentiras están allí de acuerdo a sus propias palabras entonces qué podemos pensar no primero ella sale en el vídeo donde manda dice no yo he querido pagar con la tarjeta de crédito he querido pagar el tema de la maleta no yo he querido pagar y lo que la cuestión dice después en la conferencia de prensa que ella tuvo ella dice que no hay las imágenes donde el marido por diez minutos aquel que está acusado de tocamientos indebidos por su ex esposa a una criatura no que bonita pareja se los dos no y que nadie pensó que ella había vuelto con el hombre pero así es pues así es cada quien se junta con lo que se merece tener al costado no entonces ella dice no hay el vídeo donde supuestamente el marido quiere pagar no existe el vídeo pero si hay el vídeo de la golpiza nadie puede editar una cosa así porque estuviera cometiendo un delito obviamente no pero dentro de todo dice que la maleta ya estaba pagada total estaba pagada un error al momento de ponerle los stickers a la maleta tú no te vas a dar cuenta según tú que eres una mujer de mundo que viaja por todas partes del planeta tierra y que eres la millonaria pobre entonces como no te vas a dar cuenta que la maleta no tenía el sticker si es lo primero que todos nosotros nos fijamos porque porque muchas veces de la maleta llevamos cosas de valor entonces nosotros hemos señorita por favor mi maleta que esté bien si no se preocupe y uno revisa no ahí está puesto el sticker uno es lo que uno hace sino que para mí desde este punto de vista ésta se quiso pasar de viva y dijo ay no lo voy a dejar así si es que si es que realmente estaban pagadas no las maletas al final todo esto es una confusión yo creo que la la empresa la aerolínea debería pronunciarse y contar qué fue lo que sucedió no sabemos si se pronunciará al final la verdad no con respecto al tema lo que sí reconoce ella es que ella la agredió a la señorita del aeropuerto y le hizo una serie de cosas hoy dios mío yo me imagino a la pobre si en los realities la otra agarró una voz un vaso una copa y la reventó contra la mesa y le dijo a la otra le tiró qué cosa le habrá hecho a la pobre muchacha esas imágenes del aeropuerto deberían salir a la luz para ver qué fue lo que le hizo a la pobre chica después de haberle gritado muerta de hambre pobre tona tal por cual hija de la chingada y le aventó la madre como le dio la gana la pobre tipa no como si ella no fuera mujer como si ella no la hubiera parido una mujer le dijo de todo muerta esa es la verdadera personalidad esta tipa y hay gente que la sigue hay gente que la apoya hoy dios mío el por eso el mundo está de cabeza y por eso pasa lo que pasa con el coro con el bichic siri y pasa lo que pasa con todas las cosas que vemos la maldad se ha multiplicado hasta decir basta y nosotros acá venimos a criticar lo que ella ha hecho dentro de las preguntas que el periodismo le hacía en ese momento le pregunta si ella está arrepentida no y ella dice que ella no se ha arrepentido ya que le nació del corazón y desde acá no lo dudamos querida déjame decirte porque de la abundancia del corazón habla la boca y como tú tienes porquería dentro de tu boca y de la abundancia de tu corazón entonces nosotros aquí no esperamos absolutamente nada positivo de ti lo único que esperamos y nos llamaría muchísimo la atención que seas muy refinada y tranquila diríamos ay dios mí esa se volvió cristiana esta se volvió evangélica es algo que no dudamos que pudiera pasar no la tocó el espíritu santo pues por supuesto porque dios dice que cogió lo peor del mundo para avergonzar a todos aquellos que se creen sabios no y si quién sabe no quién sabe como aquel profeta que mató a los cristianos y después terminó siendo uno de los apóstoles predicadores de dios no saulo si no me equivoco y después fue cambiado su nombre por dios de ser saulo pasó a tener otro nombre que no me acuerdo ahorita cuál es pero en fin porque no si si dios dice que cogió lo peor del mundo porque esta ordinaria no podría ser también lo peor del mundo y poder cambiar de la noche a la mañana no dentro de toda la historia que ella narra ella dice que ha recibido el apoyo del público aquel apoyo del público ordinario sin cultura sin clase que dice y ve con buenos ojos lo que ella le hizo a una trabajadora si ustedes se pueden imaginar cómo esa mujer puede tratar a sus empleados dentro de su casa si es que tiene empleados del hogar cómo los tratará cómo los ninguneará cuando va a un restaurante por ejemplo y de repente no se siente cómodamente atendida que le dirá la chica cuando llega si a una muchacha que trabaja en un aeropuerto y el sistema automáticamente cierra se cierra el vuelo porque eso lo sabe todas las personas que viajamos que si tú no es por eso el aeropuerto te dice estar dos horas antes y es vuelo nacional cuatro horas o tres horas antes y es vuelo internacional porque se cierran los vuelos automáticamente el sistema lo cierra y si ella bajó cinco minutos antes del avión antes de que partiera el sistema se tenía que haber cerrado hace 15 o 20 minutos antes entonces no entiendo yo esta parece que viajará en burro y que de casualidad hay junto sol a sol peso a peso junto allí dólar a dólar su pasaje para irse en avión una persona que viaja en avión sabe muy bien cómo trabajan las aerolíneas y saben muy bien cuál es la forma que tiene que seguir una empresa tan grande como pues la que maneja aviones no la gente la quiere y la apoya eso lo que termina siendo indignante según lo que ella manifiesta dentro de su plataforma y ya sabemos qué gente te sigue debe ser y gente igualita que tú y yo obviamente ni corto ni perezoso entré a su plataforma en instagram y le comenté y le dije varias cosas directo a la yugular cosas que está entre líneas obviamente ya que yo ya que este pero si pero se le den bien claras a ya que este instagram no me permite decir las cosas como yo quisiera no entonces yo siendo más inteligente se la doy a entender y como ésta tiene harto callejón entonces habrá entendido perfectamente todo lo que le he querido decir allí hay bloquea me querida no te preocupes a bloquea me porque igual yo puedo abrir otro instagram y seguir viendo las porquerías que haces dentro de toda tu vida no ahora le preguntan si va a demandar a volaris ella dice no yo no voy a demandar porque no tengo tiempo aquí le vas a hacer creer esa estupidez si las mujeres arribistas como tú tienen tiempo para comenzarle a sacar plata de donde sea todo el mundo sino lo que pasa es que tú sabes que tu demanda no va a prosperar vas a perder dinero y al final quien va a terminar ganando de acuerdo a todo lo que tú mostraste dentro de tu plataforma que está repartida por diferentes partes del planeta vamos a comenzar a ver que no vas a ganar y seguramente ya lo consultaste con un abogado y te ha dicho mira mamita eres una ordinaria vulgar ignorante yo cuaso rico de dios mí sí mamita eres una ordinaria entonces vas a perder para que vas a demandar porque ya tienes que haberlo consultado no y de pero yo soy pues la bataclana que hace el escándalo en todos lados donde yo voy soy la callejonera y por eso mismo mamita vas a perder y por eso ya no quiere demandar a volaris porque si tuviera todas las de ganar entonces si los demandaría normalmente cuando pasan este tipo de casos donde hay un error es una equivocación la aerolínea le dice señora y yo les de los digo porque yo lo he pasado la aerolínea te dice bueno ha habido una equivocación disculpe no sé qué qué le parece si le damos otro vuelo a cualquier parte del planeta se lo regalamos se lo damos por por el error que hemos cometido y te lo dan cuando hay un error como éste te dan si la maleta no te la sellaron y se quedó y perdiste y te devuelven tu vuelo para que vayas otro día y que viajes a cualquier parte del planeta tierra quién sabe digo yo desde acá se lo dieran se lo den pero se lo den para cuidar el prestigio de la aerolínea pero yo de dueño no le doy nada que camine que gaste su plata que camine por supuesto no porque darle a ella un boleto es darle la razón darle a ella una oportunidad de que viaje es darle la razón y particularmente desde acá no la tiene el publicista de lupillo ribera salió a decir que esta mujer con todo lo que está haciendo lo único que pretende es llamar la atención y es verdad es verdad porque como no tiene talento ella no canta no baila no actúa no hace absolutamente nada entonces lo único que genera dentro de su vida miserable porque a la gente le encanta el morbo es hacer esto para estar vigente dentro de si no hace esto entonces no está vigente con nada y ustedes saben que yo desde acá hablo fuertemente y le pongo los calificativos de acuerdo a los actos que las personas hacen con su vida y yo no pienso callarme por eso ahora dentro de todo le pregunta si le va a contestar pues no a al representante de lupillo ribera no y dice algo que termina siendo indignante y chistoso se le hace naco pelear con lupillo ribera no se te hace naco pelear con la chica de la aerolínea donde hay un montón de gente de nivel de diferente estrato social ahí si no te se no se te hace naco no pelear con ahí dentro y todo el mundo hay que asco que repugnancia no solamente asco como se le ve físicamente no corta toda red regordeta donde ve de ella creo productos de maquillaje sino también de la boca que tiene que asquerosa que es esta mujer la verdad no y se me hace naco pelear con no te das no se te hace naco por eso te digo porque no haces este escándalo en los eeuu para que vea lo que te va a suceder porque no te peleas con lupillo ribera porque sabes cómo es la familia de lupillo ribera y saben que si tú tienes esa boca ellos tienen la boca diez mil veces peor que tú y te van a dar donde más te duele no entonces no quieres pelear con lupillo ribera porque se te hace naco no se te tiemblan las piernas así como cuando llegó la policía y te dijo sabes que ahí te trató como una delincuente no y tú no sabes ahí porque no te pusiste en lice de atrevida hay mamacita estas que tienen la boca así así como la ves estas solamente son pura boca puru pururu pura boca nada más y debes tener cuidado porque en este mundo loco como se encuentra en cualquier momento te puedes encontrar con una peor que tú y te va a dar una tanda que en tu vida en tu vida vas a aprender tú a callarte la boca cuando te tienes que callar así de fácil o sea se le hace naco pelear con lupillo o con la familia ribera dentro de todo esto ella dice no yo dice en su conferencia yo puedo hablar con gente de cualquier estrato social dice ella claro si tienes hocico obviamente que puedes hablar con cualquier gente de estrato social pero la pregunta del millón es tú puedes hablar pero te van a escuchar no te van a prestar oídos yo cuando me pongo nervioso me pica la nariz no te van a prestar oídos las personas que están en un estrato social alto jamás jamás les expresan le prestan oídos a personas ordinarias como tú y lo sabes perfectamente porque algunas que estuvieron en el reality de esta de la casa de la rica famosa y no sé tanta estupidez muchas te ignoraban y te trataban como tal y te decían habla lo que quieras así hablan los la gente que tiene dinero dinero no pero la diferencia que la en la en la en la serie que tú estabas en esa época ahí tenían que buscar show y tenían que responderte de una u otra manera porque era parte del juego para eso le estaban pagando a la gente que está allí pero normalmente la gente de diferentes tratos social no se toma la molestia de escucharte en lo absoluto cuando uno tiene dinero realmente uno hace lo siguiente va a american airlines y dice sabes que esté un favor no voy a viajar por american airlines voy a ir al df voy a llegar allí pero me voy a no no conozco mucho méxico me voy a cancún entonces pero quiero ir en bus o quiero ir en un carro particular entonces llaman se bajan en la capital viene un carro hermoso bello regio con todas las comodidades te subes al carro para conocer la ciudad y te lleva directamente a tu destino eso es cuando tú tienes dinero no comienzas a ridiculir ridiculamente a comenzar a quejarte se salió el caro el viaje no se gusta mente supuestamente tres mil dólares el hotel supuestamente volver a pagar nuevamente el pasaje de avión 400 dólares que te pusieron por estar en canadá porque la llevaron así sea la carceleta a la carceleta del poder judicial oa la comisaría la dejaron en canadá ella ella estaba en canadá hoy que maravilla tomás es el jet supersónico pasaste de méxico a canadá hay que bajar no de méxico a canadá hoy un solo viaje y gratis te fuiste totalmente gratis a canadá dice que fue muy práctico para ella tomar esa aerolínea que en algún momento dentro de sus propias palabras trataron mal a sus padres y que obviamente dentro de sus propias palabras es una aerolínea que tiene un montón de problemas cuando y lo dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir cuando tú estás en una aerolínea que tiene tantos problemas entonces no la tomas porque te sale más caro y ya lo comprobaste por supuesto no entonces como te sale más caro entonces no la tomas ahora ella manifiesta dice lo que pasa que yo tuve que ir a una ciudad llamada a ver si lo que los cabos creo no porque ella compró una casa allí en los cabos ella compra una casa entonces se compras una casa en los cabos y estabas en eso de que voy a viajar para acá me voy para allá donde estuviste no entiendo estuviese los cabos en la casa como no conozco el territorio lo que simplificó simplificó así estuviese los cabos en la casa estuviese en el hotel estuviese la calle pero tú y te expresa también estuviese la carceleta hay cuatro hasta las cuatro de la mañana nunca se te va a olvidar qué cosa es una comisaría parar ahí o me estiré en la reja no sé nunca se te va a olvidar es para que te comportes deportes bien cuando estés cuando estés por allí no a ver la millonaria pobre no a ella no le gustaba la aerolínea pero igual a igualito igualito la tomó la aerolínea dentro de todo esto para ir terminando este episodio rodolfo el prado mientras ella estaba pues hablando dando su conferencia de prensa creyéndose pues talía no creyéndose este gloria estefan y ella creyéndose verónica castro lucía méndez no silvia pinal hasta alejandra guzmán se creía con todo y su escándalo que haya hecho no ella estaba hablando hablando y pasaba lucy lucy pasaba por la izquierda y pasaba por la derecha lucy pasaba con los parlantes a todo volumen dándole de su propia medicina pero se lo daba a ella de una manera con clase no eso es tener un poco de clase ella no y fue a pararse allí a gritarle hoy es sinvergüenza que tal por cual exocia no y que habrá pasado porque habrá roto la sociedad entre ellas no o sea sinvergüenza tal por cual no 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 la mejor forma era que los camiones inmensos con esas pantallas lex pasaba uno por la derecha y otra para la izquierda carril de ida carril de vuelta todavía carril de la otra estaba histérica pero como no le quedaba de otro la llamó muerto de hambre a la ex socia de ella la llamó muerta mamacita una muerta de hambre no tendría plata para hacer publicidad con esos carros que fueron varios hay mamita por el mundo de vuelta a otra día para acá era como 10 20 carros ahí que pasaban una y otra vez haciéndole publicidad a lucy la ex socia de ella en el tema del maquillaje no y ella pasaba así fue a los carros y la otra que no le quedó de otra que feo que veo como te arruinó la conferencia de presa y se hizo notar mira ahorita estamos mencionando la lucy pasó por donde le dio la gana a la hora que quería la ex socia del maquillaje que tuvo en algún momento ella e hizo con ella y trapeó el piso y te dejó como lo peor pues pasando una y otra vez diciéndole miren atención a este maquillaje es mejor que eso lo que ella usa ahí donde tiene toda la cara embarrada cuántos de ustedes compran esa porquería de maquillaje que ella tiene allí que vergüenza que una persona pueda pintarse los labios con la boca que tú tienes y con lo que tú produces que vergüenza que una mujer se comience a coger ese maquillaje barato para comenzar a pintarse la cara sabiendo quién es la que representa eso cuántas de ustedes mis seguidoras compraría esa porquería de maquillaje que ella tiene cuántas realmente si hemos visto cómo ha denigrado a una persona por qué motivo le comenzamos a colocar todos los calificativos ha habido acá de ordinaria boca sucia y un sinfín de cosas más porque una persona que humilla a una trabajadora que se está ganando los frecoles de una manera honrada y honesta habiendo un montón de cámara de seguridad que la están vigilando a la chica que trabaja allí porque cuando tú trabajas en una aerolínea y lo dije la vez pasada en un programa tú tienes que tener un currículum impecable dentro de si no tienes ese currículum no podrías trabajar dentro de una aerolínea y lo sé perfectamente porque tengo sobrinas que trabajan allí y no puedes tener ningún tipo de denuncia ni demandas ni de nada por eso muchas veces las que están sentadas en el counter te trata muy bien al igual que las aeromosas porque saben que no pueden hacer eso con los clientes y los pasajeros pero es su palabra de ella contra la chica de la aerolínea entonces desde acá comenzamos a un ejemplo para terminar este episodio rol fue el prado si viene una persona y te roba la cartera y están en un juicio público aquí le van a creer a la persona que fue la afectada y le robaron la cartera o al delincuente que tiene un historial de todas las cosas que ha hecho a lo largo de su vida aquí le va a creer la policía a una persona que no tiene ningún tipo de denuncia y es inocente y que nunca ha sido manchada su currículum vitae de su vida o a una persona que ya tiene un historial de haberse portado como una delincuente como una sicaria dentro de un programa de televisión y dentro de todas las plataformas televisivas obviamente se le va a creer a la persona que no tiene ningún tipo de delito pero a ti tú lo que tú digas termina cayendo en saco roto y nadie en su sano juicio te podría creer las cosas que tú puedes decir porque jamás se le va a creer a un delincuente y a una persona que es inocente o me equivoco entonces señores esa señora no predica valores esa señora no predica qué cosa es y ella misma lo dice ella misma lo dice yo no soy ejemplo para nadie de todas las cosas que hago no o sea ella misma reconoce allí que es un mal ejemplo para la sociedad lo reconoce y lo peor de todo que a pesar que lo reconoce la gente la sigue siguiendo señores de youtube esta mujer es un peligro para la sociedad no imparte valores principios de lo que es el buen vivir el buen decir quién es mayeli así tal cual qué vergüenza debe sentir su madre y si es que está viva no y si no y si está muerta se debe estar revolcando en el ataúd de solamente ver todo lo que esta mujer ha hecho con su vida dentro de la sociedad y dentro de su vida la fama que tiene no que fea fama una fama así nadie pero nadie es usando juicio quisiera cambiando el tono de la información y también de la música habiendo dicho lo que tenía que decir porque ustedes saben que yo iba a decir las cosas fuertes y claro porque yo no tengo pelos en la lengua yo he venido aquí a esta plataforma a llamar a las personas por su nombre y apellido de acuerdo a los actos que ellos hacen yo no estoy difamando a nadie o qué calificativo deberían de tener no lo sé ustedes saquen sus propias conclusiones pero en fin no por eso digo no la igualdad de género es para todos no pero también hay que portarse de acuerdo a la circunstancia entonces cuando te portas de acuerdo a la circunstancia mamacita tienes los calificativos que obtienes a porque no te estás portando a la altura de la de lo que lo que debería de ser como ejemplo si eres un influencer peor aún no haberle pegado a la chica del counter haberle aventado a la madre haber ninguneado al que barre al que limpia a los de seguridad llamando a los muertos de hambre y aventándoles la madre como le da la gana diciéndole delincuentes y una serie de cosas más que realmente son irrepetibles dentro de este programa pero vamos a terminar quiero empezar a mandar saludos a todas las madres maravillosas que me ven dentro de esta plataforma porque esta semana es el día de la madre y está dedicado a todas aquellas mujeres honorables dignas lindas preciosas que se hacen respetar que tienen pues un temple único que son mujeres intachables a ellas y los saludos vendrán la próxima semana porque esta semana es día de la madre así que mis saludos va en general para todas por igual y rodolfo el prado comienza a despedirse dentro de su plataforma diciéndole lo que siempre le digo yo soy rodolfo del prado y soy el hijo del rey volvemos más tarde con otro programa aunque salí muy tarde en esta esta vez un beso bye bye